Esta noticia dice que el tráfico supera ya las fronteras locales e implica cárteles del Sahel. ¿Qué está pasando aquí? Ya la droga... A ver, lo que está claro es que pensar que Marruecos, las instituciones oficiales, no tienen nada que ver en esto es una broma porque, entre otras cosas, son los que dan las licencias legales. ¿Cómo que dan las licencias? Sí, claro. O sea, ¿el gobierno de Marruecos da la licencia de qué? Hemos estado hablando antes que en Marruecos es legal plantar marihuana para usos medicinales e industriales. Entonces, para eso, como aquí para abrir una cafetería, necesitas una licencia. Claro, lógicamente. Si usted quiere producir con droga para hacer un medicamento, tiene que tener una licencia, evidentemente. Y eso lo da el propio gobierno. Con lo cual, a buen entendedor, pocas palabras. Eso por un lado. Pero a mí me gustaría, si me lo permite, don Jesús, hablar un poco de este que hemos hablado, el Pablo Escobar del Sahara, el brajín este. Este es un personaje que es para dar una serie de Netflix, pero parecido al Pablo Escobar, pero además en plan irónico. Este es un personaje, primero en los marroquíes de Esmalí, y este va a la inversa de lo que suelen hacer este tipo de narcos. Normalmente se meten en el narcotráfico de jóvenes y luego a medida que van evolucionando y acaban en la cárcel se arrepienten y acaban en temas evangélicos. Este es el revés. Este era el pastor evangélico que andaba con la Biblia y resulta que un día en una confesión a un individuo francés, a mayores, le convence para que empiece a participar con él en temas de vender compraventa de oro. Ahí entra en un mundo de mucho dinero y al final descubre el narcotráfico. Pero este individuo fue capaz de tener el control sobre los puertos de Libia y de Egipto. De Libia y Egipto. De tal manera que toda la droga cocaína que venía, mucha de Colombia, pasaba por él. ¿Qué ocurre? Que él llega y empieza a controlar prácticamente el negocio de hachís en Marruecos y en un momento dado este individuo le detiene, llega a un acuerdo con él para cuatro años, pero resulta que se entera que le incautan y le confiscan parte de sus propiedades, entra en cólera y empieza a denunciar a todo el mundo que ha dado pie a finales del año pasado a 25 detenciones de jueces, de policías, incluso de un presidente de un club de fútbol de Casablanca y están ahora en el punto álgido y ya veremos cómo acaba eso. Pero un personaje. Bueno, sí, es evidente que digamos que el contexto que estamos viviendo con estas narcolanchas atacando continuamente las patrulleras de la Guardia Civil, anoche, por ejemplo, experimentamos otro episodio, precisamente la Costa del Sol, que hagamos hablar de toda la actividad delitiva de Costa del Sol, pues en Estepona una nueva narcolancha, afortunadamente sin consecuencias, ha embestido a una patrullera de la Guardia Civil. Evidentemente no es posible estructurar todo ese negocio del narcotráfico si no hay una complicidad de la élite política que mira hacia otro lado o como ha hecho Marlaska, desmonta el mayor operativo policial que tenía realmente unos resultados positivos. Evidentemente esta es la complicidad porque se puede actuar por acción o por omisión también. Se puede colaborar activamente, lamentablemente, con este mal que es endémico. Estamos con un problema realmente grave de narcotráfico en España. España está ahora mismo inundada de drogas, no solamente de hachís, de cocaína, sino nuevas formas de drogas gravísimas como el fentanilo, la cocaína rosa, en fin, que está haciendo estragos en nuestra juventud. Y esto, sin lugar a dudas, forma parte de un plan global. Es decir, si un Estado, si un narcoestado, como es ahora mismo el de España, no lo digo solamente por este tema, lo digo porque también el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, tiene unas guías publicadas alentando al chemsex, que no es ni más ni menos que la práctica sexual alentada con drogas o complementada con drogas para aumentar ese placer. Esto es gravísimo. Ningún país del mundo tiene en su Ministerio de Sanidad unas guías que enseñan a drogarse más y mejor. Y esto, evidentemente, es un indicio claro para concluir que realmente el Estado español está activamente colaborando con el narcotráfico y por esas drogas que inundan España en estos momentos.